Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. ¡Empecemos! La semana pasada se publicó un estudio en el que se anunció que se ha podido establecer un límite a la esperanza de vida de los seres humanos. 125 años. La esperanza de vida de la especie humana se ha ido incrementando de manera regular en la mayoría de países durante 150 años, pero este progreso se estancó alrededor de la década de los 80, lo que llevó a los investigadores de este estudio a explorar la posibilidad de establecer una frontera de edad infranqueable. Y...la encontraron. Para hacerlo, simplemente analizaron los datos demográficos de las últimas décadas. Observaron que hasta 1995 la esperanza de vida aumentaba de forma progresiva, pero en 1995 dejaron de batirse nuevos récords. Se llegó a una meseta estadística. Mucha gente alcanzaba cada vez más edades avanzadas, pero ya no se producían récords. En el 97, de hecho, murió la francesa Janelle Calment, con 122 años, la persona que más ha vivido hasta ahora. Como hemos dicho antes, el límite biológico a nuestra esperanza de vida se ha podido establecer en los 125 años. Un límite que se cree que no es superable con la medicina actual, pero que quizá lo sea con técnicas de biología sintética. Esto ya es tema para otro vídeo, quizá para el siguiente. Se publicó nueva información sobre Próxima b, el planeta potencialmente habitable que se encuentra orbitando la estrella más cercana al Sol. Lo que se hizo en este estudio fue calcular el tamaño y las propiedades de la superficie del planeta a partir de los datos publicados inicialmente en agosto. Todo se hizo a base de simulaciones, pues no conocemos el tamaño exacto del planeta, pero sí unos intervalos de probabilidad. Para hacerlo, tomaron un radio mínimo de 0,94 veces el de la Tierra y un máximo de 1,4 veces. Los resultados fueron los siguientes. Suponiendo un radio de 0,94 veces el terrestre, Próxima b sería muy densa, con un núcleo metálico que constituiría 2 tercios de toda la masa del planeta, rodeado por un manto rocoso. Si hubiera agua superficial, esta no supondría más de un 0,05% de la masa total del planeta, un porcentaje similar al de nuestro planeta, donde es alrededor del 0,02%. En el escenario de 1,4 veces el radio terrestre, la masa de Próxima b se dividiría en un 50-50% entre un centro rocoso y el agua circundante. En este caso, Próxima b estaría cubierta por un único océano líquido de 200 kilómetros de profundidad. Por lo que, si bien no estamos ante una confirmación de océanos, sí sabemos que, al menos, son posibles en Próxima b. Ahora faltaría saber muchas otras cosas, como si el planeta tiene atmósfera o no, una duda que nos quitará la nueva generación de telescopios, que estará lista la próxima década. Se descubrió que los hombres concebidos a partir de fecundación in vitro, heredan los problemas de fertilidad de su padre. La fecundación in vitro es una técnica que trata de recoger el esperma del padre e inyectarlo directamente en el interior del óvulo de la madre, con el fin de inducir la fertilización normal. El óvulo, una vez fertilizado, se coloca en el útero de la madre. La técnica se utiliza principalmente para tratar la infertilidad, pues permite a los médicos seleccionar la mejor calidad del esperma e inyectarlo directamente en el óvulo, lo que aumenta considerablemente las posibilidades de fertilización. Pero la semana pasada se demostró que estos problemas de infertilidad son heredados por el hijo, en caso de que éste sea hombre. Algo que ya se temía, pero que hasta hace unos días no se demostró y que podríamos considerar un problema. Pues si los genes de la infertilidad se van dispersando por la población, puede que dentro de un siglo todas las parejas necesiten de fecundación in vitro para poder tener hijos. Se creó el transistor más pequeño de la historia, teniendo tan solo un nanómetro de largo. Los transistores son pequeños dispositivos semiconductores capaces de abrir o cerrar circuitos, o bien amplificar una señal. Son los elementos fundamentales para crear circuitos que generen bits, ceros y unos. Y la semana pasada se creó uno de tan solo un nanómetro. Lo que es 500 veces más fino que una bacteria media, como la Escherichia coli. Para que te hagas una idea, hasta ahora el límite mínimo estaba en los 5 nanómetros. Por lo que estamos ante un más que remarcable avance en el cual se ha reducido hasta 5 veces el anterior récord. Algo que nos traerá dispositivos electrónicos más pequeños y baratos. Sin embargo, con este logro estamos mucho más cerca del fin de la ley de Moore. Se descubrió un nuevo material con propiedades asombrosas, dando de comer grafeno a gusanos de seda. El grafeno es una sustancia compuesta por carbono puro considerada 100 veces más fuerte que el acero. Es un material relativamente nuevo y ahora que su fabricación no es tan cara como antes, su uso está extendiéndose cada vez más rápidamente por el mercado. Pero la semana pasada a unos investigadores se les ocurrió alimentar a gusanos de seda con hojas de morera a las que previamente habían aplicado una solución acuosa con grafeno. Y la seda resultante sorprendió a los investigadores, pues era un 50% más resistente que la seda normal. Y por si esto no fuera ya algo muy positivo y práctico, descubrieron que también conduce la electricidad. Un hallazgo más que remarcable, pues estamos ante un prometedor material con aplicaciones muy interesantes, como por ejemplo en implantes médicos o en la fabricación de ropas electrónicas. Una demostración de cómo de poderosas son la biología y la tecnología unidas. Se consiguió algo que hasta ahora creíamos imposible, reactivar la regeneración de neuronas en ratones con lesiones en la médula espinal. Las lesiones en esta delicada parte del cuerpo pueden causar parálisis y otras discapacidades permanentes porque las fibras nerviosas, una vez cortadas, no vuelven a crecer. La única forma de que se regeneren es mediante la aparición de nuevas conexiones entre las células afectadas, un proceso frecuente durante el desarrollo de los embriones. Sin embargo, esta capacidad se pierde en las etapas posteriores del desarrollo humano. El por qué pasa esto es lo que se preguntaron los investigadores, lo que les permitió encontrar el mecanismo responsable de inhibir este crecimiento. Y fueron un paso más allá. Consiguieron desactivar este mecanismo con la utilización de pregabalina, lo que hizo que las conexiones empezaran a crecer de nuevo y las fibras nerviosas cortadas volvieron a unirse. Sin embargo, esto se hizo en ratones, por lo que es el momento de ver si también funciona en humanos y si dicha reconstrucción es efectiva a largo plazo. Una nueva terapia que en pocos años se podría sumar a las que ya existen para tratar este tipo de lesiones tan graves. Blue Origin probó exitosamente el sistema de escape de emergencia de la cápsula del New Shepard. El objetivo de este cohete y su cápsula es el de hacer vuelos suborbitales que permitan a turistas espaciales cruzar el límite del espacio para estar en él durante 5 minutos, pudiendo ver la curvatura de nuestro planeta y experimentar condiciones de microgravedad. Para poder hacer que el viaje sea barato es necesario que el cohete pueda usarse muchas veces, por lo que utilizaron el New Shepard, un cohete que ya ha estado 5 veces en el espacio. Pero lo importante de este test era probar el sistema de escape de emergencia de la cápsula, que sirve para que los pasajeros no mueran si el cohete explota o ocurre cualquier otro tipo de anomalía que suponga un riesgo. Como estás viendo, el sistema de escape fue todo un éxito, pues tanto el cohete como la cápsula, que dentro de menos de dos años llevará personas, se separaron y aterrizaron suavemente minutos después, lo que es una muy buena noticia. Si hubiera pasajeros, el viaje habría sido movidito, pero habrían salvado sus vidas. El turismo espacial barato está a la vuelta de la esquina. Se consiguió por primera vez en la historia curar a una persona del virus del SIDA. Hoy en día los tratamientos contra esta enfermedad no consiguen eliminar el virus por completo, simplemente suprimen su crecimiento, permitiendo a las personas infectadas tener una esperanza de vida bastante similar a la de una persona sana. Eso sí, con un sistema inmune debilitado, pero la semana pasada esto cambió, porque un británico de 44 años que estaba enfermo de SIDA recibió una noticia que lo dejó atónito. El virus había desaparecido por completo de su cuerpo, algo que quedó corroborado con repetidos análisis de sangre, por lo que estamos ante la primera persona infectada por el SIDA que es capaz de curarse por completo, lo que se consiguió gracias a un nuevo tratamiento con un medicamento llamado Borinostat. Este hombre forma parte de un grupo de 50 personas que también están probando este nuevo tratamiento. La monitorización de este hombre y los resultados del resto de las 49 personas acabarán de dictar sentencia, pero es muy probable que estemos ante uno de los avances médicos de la década, porque por primera vez hemos curado a una persona de SIDA, una de las enfermedades más peligrosas que existen. Y hasta aquí las noticias, pero aún no te vayas porque quiero comentarte una cosita. Ya está activada la aportación de subtítulos al canal, es decir, si tienes tiempo y quieres ayudar a mejorar C de Ciencia, puedes ayudar transcribiendo los vídeos, es decir, poniendo los subtítulos en español o en cualquier otro idioma que sepas, para ayudar a muchísima gente que no escucha o que no entiende el idioma español para que puedan disfrutar de los vídeos. Es algo que yo no puedo hacer solo, así que si me podéis ayudar, genial, porque haremos que esta comunidad crezca aún más y ayudaremos a muchísimas personas. Por lo que eso, si sabes español o cualquier otro idioma, estás invitado a ayudar con la aportación de subtítulos. Ahora sí que sí, muchísimas gracias por ver el vídeo y por sus titular. Si te ha gustado, deja un me gusta, suscríbete si es la primera vez que vienes a C de Ciencia y no olvides compartir el vídeo. Por mi parte nada más, recuerda que tienes como siempre los links hacia todas las noticias en la descripción aquí abajo, por si quieres saber un poquito más que nunca está mal. Y nada más, nos vemos la semana que viene con más noticias. Adiós. Adiós.